Empezando por temas más concretos, es decir que el contrato de Alex con el Deportivo se ha ampliado un año y en este momento inició una sesión de un año con el FCG, un gran club de España, como todos sabemos, que va a luchar por ascender y por volver a tener división y que se refuerza, cariño aparte, para vivir como uno de los mejores jugadores sin duda con los que se puede reforzar y de los mejores jugadores de la categoría. Por tanto, desear a Alex el mayor de los éxitos profesionales en esta etapa en el FCG y que esos objetivos se consigan y que el Sporting pueda volver a disputar con el Deportivo esos medios derbis que tenemos también con ellos y que también son importantes para la afición del Deportivo. Y también voy a recordar, porque hace unos días tuvimos un acto similar con el Deportivo y yo no pude estar, porque tengo la agenda como su doctor, evidentemente me despedí cariñosamente de él, porque a veces no es fácil recordar todos los momentos que uno va viviendo en este canal deportivo, pero sí tengo una imagen grabada, desde cuando hace dos veranos, aquí, Fernando Vidal, que tampoco puede estar, y desde luego nos manda un abrazo, Fernando Vidal y yo, y Alex y Laure, pues anunciábamos aquí mismo la ampliación de nuestro vínculo con ellos. Realmente para nosotros son personas muy especiales, en este momento no suele estar con Laure, aunque evidentemente hemos hablado, pues bueno, en este momento no suele estar en el canal negativo.